Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Alejandro Mera y esto es Crearte, un lugar donde hablamos de arte y algo más. En el video de hoy te traigo 5 consejos más que debes tener en cuenta antes de pintar una motocicleta. Número 1, desmonta todas las piezas de la moto que vayas a pintar, depósito, guardabarros, tapas, barras, bueno, realmente todo lo necesario o solo lo que vayas a pintar. Una vez desmontadas las piezas que vayamos a pintar, procederemos a limpiarlas y a lijarlas, o en casos como este, también tendremos que quitar todos los stickers o pegas que tenga la moto. Esta es para que nuestra pintura sea completamente lisa y llana. Para sacar los stickers tenemos dos opciones, una es con el estilete y la otra con una pistola de calor. Cualquiera de las dos opciones son buenas y recomendables dependiendo del sticker que tengamos. Para limpiar el pegamento lo que yo les recomiendo es utilizar gasolina, puedes utilizarle con wipe o algún trapo que no te sirva. Una vez que tengamos las piezas completamente listas, vamos a proceder a fondearlas. Es recomendable utilizar un fondo de buena calidad para que nos dé una buena durabilidad. Con una o dos manos será más que suficiente. Esto sí tenemos que ir respetando el tiempo de secado entre mano y mano. Ya que el fondo esté completamente seco, vamos a pintar con el color que deseemos. En este caso estamos trabajando con color negro, pintura negra mate, porque tendremos que hacer el diseño con el aerógrafo. Igual de dos a tres manos serán más que suficiente. También les recomiendo que antes de pensar a pintar, elijan bien el diseño para poder tener todos los materiales y plantillas listas para no perder nada de tiempo. Y ahora les recomiendo que ya ha terminado el diseño. Pero échenle un vistazo a todo el trabajo, ya que suelen haber pequeñas manchas de pintura de otro color y pueden arruinar nuestro trabajo. Es recomendable ir rectificando mancha por mancha con nuestro aerógrafo. Bueno amigos, ya nos queda solamente echarle barniz a todas las piezas de nuestra motocicleta que hayamos pintado. Para ello limpiaremos bien nuestra zona de trabajo y de la misma manera con dos o tres manos serán más que suficientes. Con la diferencia de que esta vez vamos a echarle las tres manos. Quiero así tener que estar esperándole entre mano y mano. El tiempo de secado no va a existir ahora. Vamos a mandarle eso así de poco a poco para que así el brillo no se nos empiece a chorrear. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y sobre todo espero que les haya servido. Yo me despido. Esto fue Crearte. Yo soy Alejandro Mera. ¡Hasta luego! ¡Brothers! ¡Chao!